Y dile ahora mi amor con Maxi Cumbia Cuando estés con el dile Cuando estés con el cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tu eres sincera con el Dile que a el no lo quieres Cuéntale, dile que es a mi a quien quieres Dile, dile que es a mi a quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a el no lo quieres Cuéntale, dile que es a mi a quien quieres Dile, dile que es a mi a quien amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito Que vas con el o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Amorito, mejor será que esta noche terminemos Maxi Cumbia Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Que vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos Anda ve y dile que es a mí a quien quieres Dile que es a mí a quien amas Y a nadie más Maxi Cumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el Mundo Dile Adicdade Dile que es Mahone Plus de videos los días Escríbete al canal de Cumbiando el Mundo y activa el Mundo y activa lo que avecとone laèle